¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Hoy voy a hacer una receta muy muy fácil y muy sana. Se trata del gallo encebollado. Yo muchas veces como gallo en ración o así en filetes y lo hago simplemente enharinándolo y haciéndolo frito. Y la verdad es que está buenísimo con un poco de mayonesa, pero hoy os voy a enseñar una receta muy muy fácil y algo más sana que haciéndolo frito. Solo necesitaremos los filetes de gallo, un poquito de perejil fresco o seco como tengáis, harina, vino blanco, ajo picado, aceite de oliva, una cebolla pequeña y sal. En primer lugar vamos a enharinar los filetes de gallo y simplemente echaremos un poquito de sal por ambos lados del pescado y también la harina. Vamos a echarla toda y ahora iremos embadurnando bien los filetes. Tenéis que quitar el exceso de harina simplemente dándole unos golpecitos. He puesto a calentar en una sartén el aceite a fuego medio más o menos porque queremos que la cebolla se poche poco a poco. Vamos a echar la cebolla cortada en juliana y le damos vueltas hasta que esté bien pochada. Es el momento de echarle un poquito de sal. Si la echamos antes lo que vamos a conseguir es que se dore demasiado rápido. Movemos un poco la cebolla y es el momento de echar los filetes de gallo. Lo echaremos encima de la cebolla. A mí me gusta echarlo primero por la parte de la piel para que se haga más. Vamos a echar un poquito de ajo en polvo y vamos a taparlo durante dos minutos. Es el momento de echar la media tacita de vino blanco. Esto le va a dar un sabor espectacular. Y taparemos durante tres minutos. Le hemos dado la vuelta al pescado para que se haga por la otra parte también. Y es el momento de echar el perejil picado. Esto le va a dar un aroma exquisito. Volvemos a cerrar. ¡Wow! Tiene una pinta increíble y huele fenomenal. Vamos a apagar el fuego y vamos a dejar tapado durante uno o dos minutos más para que asiente la salsa. Hemos sacado el pescado y ya solo falta echar un poquito la cebolla que ha quedado espectacular. Y la salsita que con el vino blanco le ha dado un sabor. Y esta es la pinta increíble que tiene nuestro gallo encebollado. Y os dejo con uno de nuestros chistes malos. ¿Sabéis cuál es el pez más importante de todos? ¡El presidente de los pescados unidos! ¡Madre mía! ¡No me pegáis! ¡Y suscribiros al canal! ¡Un besito a todos!